El amor llamó a su puerta. ¿Acaso el amor no es hermoso? ¡No te preocupes, perro bobo! ¡No! ¿Quiere ser mi novia? ¿Por qué tengo tan malos gustos? ¡No! ¡Caracoles! ¡Pero jamás había visto una señorita tan hermosa! ¡Esa señorita es usted preciosa, preciosa! ¡No! ¡No! ¡Guau! ¡Eso sí que es sabor! Sentí como si me cayera un rayo. ¡Guau! 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 A ver, veamos qué dice aquí. Cuidado con el perro guardián. ¡Perro guardián! ¡Guau! 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 ¡Metal para la guerra! ¡Metal para la guerra! ¡Metal para la guerra! ¡Metal para la guerra! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Oh, mi adorada Daisy! ¿Pero qué han hecho contigo? ¿Te han cambiado? ¿Te convirtieron en qué cosa? Eso sí que no has cambiado Este cuento se acabó